Saludos y bienvenidos a su canal mi diario de jardín, para esta ocasión quiero hablarte sobre esta hermosa planta conocida como orquídea palinosis. Me ha dado más de 10 flores y en su mala floral tiene otra sección donde piensas seguir floreciendo. Quiero darte su ficha informativa, espero que te guste el video. No quiero dejar pasar la admiración que tengo del cómo Dios ha vestido la naturaleza con detalles tan hermosos, diferentes y especiales. Veamos la ficha informativa de esta planta. Hace dos años que tengo la orquídea palinosis, además conocida como orquídea mariposa por la forma de su flor. También se las conoce como orquídeas alevilla y orquídeas boca. Seguro que en tu país le llaman de diferentes formas o diferentes maneras, eso siempre pasa. La muy conocida científicamente como palinosis son orquídeas que tienen la reputación por algunos como plantas difíciles de cultivar. La he cambiado del lugar solo dos veces desde que la tengo y la tengo desde hace dos años. Me ha ido bien con ella y esta es su mayor floración. La orquídea son plantas epífitas, por lo tanto es importante saber dónde la colocaremos. El ambiente de la palinosis es un ambiente similar al de muchas orquídeas, pero debemos tomar en cuenta que éstas toleran fácilmente las condiciones del interior en nuestras casas. A pesar de que acostumbro a notar sus necesidades en las hojas en cuanto a la coloración, el vigor y su forma. ¿Por qué es necesario que tomemos en cuenta su ambiente? Porque al ser plantas epífitas no echan raíces en el suelo, utilizan un huésped como soporte, generalmente los que conocemos como tronco de árboles o el mismo árbol. Puedes observar cómo los demás han tenido éxito cultivando su orquídea. Algunos las colocan en tronco como te había dicho anteriormente. En este sentido solo tenemos que cuidar de que el mismo no brote ningún tipo de salvia. Otros crean diversas macetas que reúnen las cualidades de huésped. Este tipo de orquídea necesita una maceta más diversificada. Al parecer, la maceta en la cual he colocado mi palinosis le ha ido muy bien, pero toma en cuenta si la cultivas en interior, añadirle un plato plástico para mantener la humedad ambiental. Lo que he hecho con mi palinosis es que le he puesto en la maceta agujeros para que sus raíces mantengan la aireación. De esta manera, además, drenará muy bien durante el riego y recibirá la luz suficiente para engrosar las raíces y permitirle a la planta continuar con su ciclo de vida. Por lo mismo, la he colocado en la sombra o cobija de un árbol, pero disfruto de su floración en casa o mi jardín. Si la vas a cultivar en exterior, en la terraza o el balcón o en alguna esquina de tu casa, debes saber que lo mejor es colocarla junto a una ventana de luz tenue. Por lo que sí sabemos es que no les gusta el sol directo. La vamos a cultivar en interior colocándola en una ventana con rayos que sean menos intensos. Esto es tomando en precaución que sus hojas pueden quemarse. Por ello, le colocaremos una cortina a la ventana. Esto sería lo ideal. Si vas a comprar macetas, el contenedor ideal para palinosis es aquel que le permita que las raíces reciban oxígeno para adquirir el color y fuerza. Este proceso se conoce como fotosíntesis en las raíces. Le permitirá un crecimiento saludable y una hermosa floración. Algunos al igual que yo nos gusta que sea de barro o transparente, por lo que los efectos son adecuados para este tipo de plantas epífitas. Mantener las orquídeas en un lugar adecuado para su desarrollo o reproducción, como por ejemplo los orquidarios, es importante que tomemos en cuenta los siguientes factores. Primero, cuando se construye un orquidario se debe cubrir el techo con material transparente. Es importante porque la luz no debe pasar directamente. Para ello, se calcula la posición de luz solar y la cantidad de horas del mismo durante el día. Segundo, el orquidario debe de estar cubierto o descubierto. Si tienes tu orquidario cubierto, significa que estás en un lugar donde cae nieve. Se debe tomar en cuenta la ventilación. ¿Por qué? Un lugar con flujo de aire da paso a los procesos de transformación de las raíces y eso va a favorecer la planta. El espacio que dispongas para ello te ayudará a crear orden, clasificar las que colocarás en tronco y las que se mantendrán en maceta. Además, el espacio va a determinar la cantidad de orquidias que deseas cultivar. Este tercer paso es importante porque con las orquidias siempre se termina haciendo lo mismo que las suculentas. Queremos más cada día, pero toma en cuenta nunca exceder el número de plantas que puedas cuidar. Las orquídeas para hipnosis en su hábitat extraen la humedad del aire o la corteza mojada del propio árbol. Por eso, lo que he utilizado para que se mantenga en mi casa como sustrato es un sinnúmero de artículos asequibles a toda ama de casa en el hogar. Como siempre les he dicho, realizar las actividades de jardín con un toque de arte hace que tu esfuerzo propio sea más valioso. Los compuestos o sustratos de fabricación casera para la palenosis son aquellos compuestos en los cuales utilizamos cortezas, como dije anteriormente aquellas que no les salga ningún tipo de líquido. También cáscaras secas de frutos como almendras. Estos siempre es bueno dejarlos en remojo ya que son frutos y pueden llamar insectos. Si compras la mezcla preparada, solo ten pendiente agregar pequeñas porciones. Nunca tapar demasiado las raíces. Puedes encontrar el sustrato para orquídeas en cualquier centro de jardinería. Recordándote que algo que he aprendido es que las orquídeas en general no les gustan los sustratos húmedos en exceso y todos deben drenar muy bien. Así evitarás el encharcamiento. Las orquídeas palenosis tienen unas hojas exuberantes. Estas son alargadas y de un color verde intenso. Son preciosas. Limpio las hojas de manera acostumbrada, a sabiendas de que podemos maltratarlas si presionamos mucho sus hojas, pues en ellas se almacena la humedad que necesita la planta. Suele ser algo, estas plantas palenosis tienen las hojas algo tostadas, debido a que en ellas almacenan humedad. Lo que hago regularmente es que con la ayuda de un rociador, en el cual he hecho agua de riego, y con una sencilla toallita o más bien utilizo un abrillantador. Esto consigue que las hojas mantengan la vigorosidad y su color intenso, además de que estarán más saludables. Puedes conseguir el abrillantador en la tienda de jardinería. Aprovecho la ocasión en cuanto limpio sus hojas, realizándole el riego adecuado. Tomo la maceta para sumergirla por unos minutos en otro recipiente mayor con agua desclorificada, aquella que utilizas para regar tus plantas regularmente, o preferiblemente agua de lluvia. Esto se le llama riego por inmersión. Las orquídeas cultivadas en maceta, en interior o exterior, son las más utilizadas para este tipo de riego. Pero no olvides retirar los excesos de humedad, porque puede producir pudrición en las raíces. Esto lo puedes hacer semanalmente, si mantienes la humedad ambiental. ¿Qué me encanta de la paleognosis? Su floración. Estas dependen de la variedad. Pueden ser blancas, rosas, incluso moteadas, en fin, pueden ser de varios colores. Son semejante a las abiertas de una mariposa, por eso algunos le llaman orquídea mariposa. En su floración, la paleognosis genera una vara floral, con yemas de las que salen las flores. Mi niña en una ocasión pensaba que eran frutas y cortó una para comer. La vara floral puede tener aproximadamente de 9 a 10 flores. A la misma se les recomienda colocarle un tutor para evitar que se doblen. Luego te comentaré cómo organizaremos la formación del orquidario. Esto le dará a nuestra orquídea paleognosis un lugar adecuado e ideal y constante para así establecer lo que es su reproducción, lo cual es otro tema muy interesante que vamos a tocar en breve. Gracias por ver este video, espero que te haya gustado mi planta. También te he mostrado la casa de mi querida amiga Albania Gómez. Gracias y que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal! Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y clica a la campanita. para recibir más videos como este.